Yo no he sido nunca de llevar reloj. Hasta que Apple no sacó el Watch, yo nunca usaba reloj. Pero sí que es verdad que hay mucha gente, muchísima gente, que le gusta mucho cambiar de tipo de reloj y no llevar siempre... Le gusta reloj de varilla, reloj. Y entonces, para los que quieran mantener, o sea, seguir el registro de sus constantes, claro, uno lleva un Rolex y un Rolex no te va a medir las pulsaciones ni nada. Entonces, te va a abrir muchas puertas. Si llevas un Rolex te va a abrir muchas puertas. Sí, la del hospital después de que te lo roben, sí. Te puedes cambiar tu Rolex por el página web. Exacto, ese punto de vista yo no lo había contemplado hasta que no se lo oí a Miami. Digo, pues es verdad. Porque hay gente... Yo no, yo no. Yo nunca he usado reloj. O sea, tengo reloj desde que Apple sacó el suyo. Pero sí que hay mucha gente que le gusta ir cambiando reloj y tienen colecciones de reloj. Sí, y eso va a pasar. Mucha gente va a decir, yo no usaba anillo hasta que Apple lo sacó. Sí.